...ellas son Carmen Rodríguez y Raquel Fernández de Wolters People. Un aplauso para ellas. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, vamos a intentar ser lo más breves posibles, porque ya llevamos bastantes charlas. Venimos a hablar de algo bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora, hablar de selección de IT, en concreto selección de perfiles de desarrollo de software. Entonces, no sé si alguien conoce aquí Wolters People o Robert Wolters, que el presentador ha decidido dejarlo en casa. A ver, no me puedo creer que nadie nos conozca. Seguro que hemos hablado con muchos de vosotros. Somos muy pesados, ¿es verdad? Sí. Vale. Bueno, a ver, el grupo Robert Wolters, somos una firma de búsqueda y selección de profesionales. Aquí estamos, pues bueno, Raquel y yo. Yo pertenezco al área de IT dentro de Robert Wolters. En concreto, pues bueno, soy la responsable de los perfiles de desarrollo de software, de un equipo de más de 15 personas. En concreto, mi equipo somos cinco, pero bueno, llevamos perfiles de todo tipo, que seguro que vosotros sois de Big Data, de sistemas, redes, de management, de sales, de digital. Y bueno, en concreto, como os decía, pues yo me encargo de la parte de desarrollo de software. Robert Wolters, fundamentalmente nos dedicamos a perfiles intermedios y a todos directivos. Mientras que aquí mi compañera Raquel. Bueno, nosotros nos dedicamos en Welters People a perfiles junior e intermedios. Al final, un poco la diferencia clave que hay entre las dos marcas es el tipo de perfil al que estamos orientados. Nada tiene que ver hacer una selección de un perfil de CIO que un programador Java de dos años de experiencia. Ni a nivel de proceso de selección, es decir, la rapidez y la agilidad que necesitamos en los procesos de selección, ni a nivel un poco de las expectativas de los candidatos y un poco lo que necesitan y lo que están buscando. Yo soy la responsable, manager del equipo de desarrollo de software. En mi equipo hay siete personas y cada una de estas personas está orientada a un lenguaje de programación en concreto. Al final, lo que intentamos también es estar muy orientados al candidato y conocer lo mayor posible el mercado fuera de que no seamos tecnólogos, que al final hacemos selección y sé que muchas veces nos gustamos mucho. Entonces, os empezamos a contar un poquito las dos marcas, que es un poco lo que ya hemos hablado hasta ahora. A nivel de clientes, ¿qué tipo de clientes estamos enfocados? Para que al final la idea un poco también es que veáis la visión desde nuestro lado y que veáis un poco a lo que nos dedicamos. A nivel de clientes, start-up, 70% de nuestros clientes a día de hoy. Es un sector muy en auge, es un sector en el que hay que estar continuamente seleccionando perfiles, sobre todo a nivel de desarrollo de software, con tecnologías bastante punteras. Nosotros nos orientamos mucho ahí porque también nos gusta, la verdad. Nos gusta un poco conocer las compañías, entenderlas, ver qué hay nuevo en el mercado. Al final hacemos selección, pero somos personas y también nos gusta interesarnos un poco por lo que hay. Y luego otro 30% a nivel de multinacionales. Al final hay compañías con las que llevamos trabajando más de 10 años, que lleva lo que es la compañía en España, y son multinacionales que demandan perfiles completamente diferentes de lo que puede ser una start-up. Normalmente, dentro del área de desarrollo, que es un poco a lo que nos vamos a enfocar más, lo que más nos están demandando, tanto en empresas de multinacionales como en perfiles más de start-ups, es sobre todo eso, perfiles de desarrollo en cualquier tipo de lenguaje, que ahora que los voy a explicar un poco más, perfiles de QA también, nos están demandando muchísimo y cada vez más, y todo el ámbito de operaciones, que un poco también, no sé exactamente qué persona hablaba de los DevOps antes, y también es un perfil que desde hace unos dos años nos vienen demandando muchísimo, ya no solo las start-ups, que empezaron mucho por ahí, sino incluso ya grandes multinacionales, como hablo de Coca-Cola, del Banco Santander o de cualquier otra empresa, pues también cada vez más se está incluyendo, por suerte, este tipo de perfiles. Y bueno, es un poco donde estamos enfocados. Efectivamente, sí, porque además, hablando también un poco y enlazándolo con el tema de los clientes, aunque trabajemos lo que hemos visto antes, 70% con start-ups, conocemos el 100% de ellas. Al final, nosotros ya tenemos… Somos perfiles de consultor, es decir, no somos perfiles de recruiter, y lo que nos dedicamos tanto es a ayudaros a vosotros como a ayudar a las compañías. Entonces, conocemos al final el 100% del mercado o lo intentamos, ¿no?, que nos deja acercarnos. Entonces, a nivel de perfiles que se demandan en las compañías para las que trabajamos, start-ups. A nivel de desarrollo, Ruby, Framework, Rails, Perl, Java, PHP, muchas empresas de e-commerce, temas de compras online y demás. Frameworks que más utilizamos de PHP, Symfony, Drupal, Darabell, Magento. En mi equipo, por ejemplo, hay una persona que única y exclusivamente se dedica a perfiles de PHP. O sea, al final, su día a día es solo PHP. Un día se me tira por la ventana, yo lo sé, pero bueno, intentaremos que nada más estáis sentada. Después, hay otra persona que se nos dedica a perfiles de Java, por ejemplo, el tema de Python, ¿vale?, que lo llevaría la misma persona que lleva PHP. Y toda la parte de Node, que también está siendo demandada bastante. En Frontend, en Frontend hemos visto que en los últimos dos años hay una demanda brutal, o sea, ha cambiado, ya el back ya no es tan cotizado como el front a día de hoy. Yo llevo siete años en la selección de Haití, antes íbamos mucho más a back. En Frontend, lo que más nos piden, Vue, React, Angular. Angular, sin duda, sigue siendo el rey del mercado, aunque la persona de mi equipo que lleva el Frontend siempre me dice, jefa, yo creo que Vue lo va a petar. Bueno, pues luego nos lo contáis en el networking, ¿vale? Luego, perfiles de Data, Data Scientist, Data Engineer, son perfiles también muy demandados. Esos últimos, sobre todo, dos, tres añitos, ¿vale?, con tecnologías de escala, Spark y demás. Son perfiles que al final se demandan tanto en la parte de startups como de multinacionales, ¿vale? Movilidad, Product Manager, la parte de Product Manager la llevarían más desde el área de Robert Wolters. Product Manager UIUX, que al final es un poco también lo que se demanda a día de hoy junto con la parte de Front. Vemos mucha demanda también de perfiles mixtos, ¿vale?, entre la parte de Usabilidad y Frontend. Y luego la parte de Movilidad, Android, iOS, perfiles más híbridos, pues también está bastante en auge. Multinacionales, los de siempre, entornos Microsoft, Java, ahí seguiremos de por vida. Son los perfiles que más se demandan y Java, pues al final es lo que también se estudia en la universidad y con lo que salen los perfiles más junior. SAP Salesforce, toda la parte de Cloud, ahora pues el Sibel ya creo que ha pasado a mejor vida. Todos nos piden a nivel de Salesforce, Oracle, Sales Cloud, bueno, tira un poquito, pero muy, muy poquito. Y SAP, grandes multinacionales que tienen presencia a nivel internacional, ¿vale? Luego otra parte que tenemos también, que nos están demandando bastante, software embebido. O sea, yo en todo el tiempo que llevo trabajando en IT no había tenido tantos perfiles de software embebido. Hay una persona en mi equipo que a día de hoy solo lleva esto, entornos industriales, programación a bajo nivel, C++, Python, ¿vale? El kernel de Linux y demás. Y la parte de Big Data que hemos hablado antes, ¿vale? Que sigue siendo demandada en las dos partes, startups y multinacionales. Bueno, y aquí un poco, a diferencia de lo que cuenta Raquel, que seguramente vosotros sepáis mucho más que nosotros a nivel de tecnologías, la parte de qué es lo que realmente nos piden los clientes y qué nos parecía importante comentaros, que es lo que están pidiendo pues grandes startups como pueden ser Cabify, Buguru, Deliveroo, etcétera, ¿vale? O sea, al final lo que piden es un perfil flexible y cada vez más. O sea, al final la evidencia de ello es las condiciones que están dando el mercado. Teletrabajo, trabajo constante con personas que están en otros países, diferentes usuarios horarios, posibilidad de entrar a trabajar cuando tú quieras, cuando tú quieras salir idem. Entonces, al final lo que se pide es un perfil flexible, versátil y cada vez que se pueda adaptar más al constante cambio, que significa pues bueno, estar dentro del área de IT. En el área de trabajo en equipo, esto es creo que es grosso a todo tipo de empresa, a todo tipo de perfil. En el área de competencias digitales sí que es cierto que los clientes que tenemos, sobre todo el mundo startup, cada vez más que demandan más que vosotros, pues hay personas que no solo trabajéis en el trabajo y cuando lleguéis a casa desconectéis, sino que os certifiquéis, que vayáis a cursos, que vengáis a eventos como este, porque al final es un valor añadido brutal que os puede posicionar mucho por encima de cualquier otra persona que tenga la misma experiencia que vosotros. O sea, que esto sí que es súper importante. A nivel comunicación no lo podemos dejar de lado, hay que poder tener esas habilidades de comunicación e interlocución. Hemos mejorado mucho en los últimos años, también sé si es verdad. Sobre todo, porque bueno, muchos de los que han estado aquí antes que nosotras son personas que vienen eminentemente del mundo técnico y que sin embargo, pues bueno, el día de mañana podéis terminar siendo speakers o dar ponencias en cualquier tipo de entorno. En la parte de resultados, lo mismo que trabajo en equipo, totalmente cruza cualquier tipo de empresa a día de hoy. En la parte de liderazgo, muy importante. O sea, nosotros nos encontramos con personas que tienen dos o tres años de experiencia y sin embargo ya son líderes de un equipo de cinco personas y bueno, pues porque han tenido un desempeño mucho por encima de la media con respecto al resto y esto también es una competencia que se le valora muchísimo. Y ya por último, la parte de la pasión muy ligada a la parte de competencias digitales que es lo que de verdad os lo digo, os va a posicionar por encima del resto porque al final todo esto, muchas de las empresas en las que trabajamos empezaron con un grupo de amigos que se juntaron con una buena idea y al final pudieron ir recabando, pues bueno, esos fondos para poder hacerlo patente esa idea y ponerlo manos a... o sea, y que marche adelante. Entonces, fundamental, pues bueno, que seamos conscientes de que estas cualidades son muy importantes. Y que la actitud multiplica no solo en Haití, sino en cualquier otro sector. Entonces, es fundamental. ¿Cuál es un poco el resumen de todo lo que venimos a decir hoy aquí? Uno, cambiar un poco la imagen que tenéis muchas veces de los recruiters de Haití, que no somos robots, que detrás de LinkedIn hay personas reales, ¿vale? Y que también sepáis un poco la orientación que estamos teniendo nosotros hacia el candidato. Es decir, el sector de Haití ha cambiado muchísimo. Y siempre solo decimos a los clientes, cuanto antes lo entendamos, mejor. Es decir, el candidato es el rey. Y al final tenemos que trabajar más para el candidato que para el cliente. ¿Quién nos paga al cliente? ¿Para quién trabajó para el candidato? Entonces, al final, nuestra intención no es ser recruiters de Haití como tal, sino que es ser consultores. Saber qué queréis, cómo lo queréis, qué tipo de compañía queréis, qué tipo de proyecto y presentaros a las empresas que realmente están buscando ese tipo de perfil. O sea, hacemos el match un poco entre vosotros y los clientes. Y que lo veáis así, que al final no solo a nivel de selección de una entrevista y demás, sino que a nivel de, oye, Raquel, que nos pasa con muchos candidatos, quiero certificarme en algo que pueda ayudarme a tal. Pues le digo, mira, lo que se está llevando ahora es esto, esto y esto. Y al final es orientaros. Y es que para eso estamos y para eso trabajamos diez horas al día con esto, ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel. Al final nosotros, con los candidatos, ha cambiado totalmente la forma de hablar con vosotros. O sea, de hecho, yo la mayoría de las veces ya nos vamos de cañas con los candidatos que nos cuenten qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que les apetece, qué pueden querer aquí a un par de años. Y al final nos encargamos de eso, de incluso no tener ahora una oportunidad, pero te conozco, sé lo que quieres, sé lo que buscas. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos esa sinergia y gracias a ese conocimiento que tenemos también de llevar muchos años trabajando con, creo que de las startups que están más punteras en España y a nivel internacional también, pues bueno, creo que ahí sí que os podemos echar una mano y podemos hacer bastantes sinergias todos juntos. Efectivamente, y nada, pues que cualquier cosa que necesitéis vamos a estar después ahí en la sala de networking y pues lo que queráis. Os dejamos un poco el contacto, ¿vale? Tanto el mío como el de Carmen. Como veis, intentamos ser un poquito menos corporativos. Ya voy a poner una foto un poco más de andar por casa, ¿no? No la típica con el traje y demás. Entonces, bueno, pues que quien quiera hablar con nosotros de lo que sea, de mercado, lo que haga falta. Así que al final a nosotros también nos viene bien saber un poco cómo se mueven las cosas, ¿vale? Nada, pues muchas gracias por el coñazo que os hemos dado. Gracias.